Acá desde la cima del Cerro San Cristóbal Mirando todo Santiago Que rica la galleta Silvanita Aquí está la Caroliña Aquí está el Joaquito comiendo galleta La Silvana haciendo no se que Tomando juguito la Silvanita Ya no sabemos porque ella la mami la tiene Y la viste todo Santiago Un poquito nublado porque dicen que Habrá tormenta eléctrica más rato Pero gracias a Dios que la tormenta no va a empezar ahora Empieza a las 9 Y aquí está la Virgen De la cima del Cerro San Cristóbal La galletita Muy bonita Gracias Mami estamos en la cima Y subimos por el Funicular ¿Cierto Joaquito? ¿Te gustó la sorpresa? Por el bus Funicular Es un tren que sube por la ladera del Cerro La bateria La bateria La bateria ¿La batería? La bateria La batería Questa la batería De una carga ¿Qué? ¿Te sacas un chino ¿Hero? ¿Cuánto?